¡Ah! ¡Uy! ¡Gonor! Yo sentí miedo cuando casi me sueltan ese toadwiler al obvio. Sí, se agachó. Sí. A ese lado. A ese lado. Ahí sí. ¡Se la va! No, ya te voy a correr, hermano. Ya nos vio. No, no, no. Es que era la salida. No, real. Alguien nos vio. Bueno, muchachos. Hoy vamos a hacer algo épico. Vamos a conocer lo que es el antiguo... Bueno, el bosque de Bavaria. Que realmente esto ya no es de Bavaria. Según tengo entendido. Entonces, pues vean. Estamos acá. Justo aquí vamos a entrar. No, pues estamos craneando formas de entrar. La que mejor suena es hacer el salto doble de GTA. Ya, ahorita salto. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo está el señor ahí en la máquina? Más y todo. Es que me está tan estúpido. Es por el de seguridad. Tengo que cerrar acá y... Voy más. Vamos. Lo viene, lo viene. Lo viene. Lo viene. Lo viene. en el bañero yo tengo yo tengo los zapatos rotos bro ya se me fue los zapatos vean que hay una casa de un perro como si los perros hacen que construyen casa no se puede abrir más pues llame la maleta todavía listo gracias pero aquí vamos a compartir listo muchas bienvenidos a mi casa tocas estar pendientes de los guardias o sea estando adentro ya es más yo lo sigo a este perro una rata una rata muerta el primer animal muerto ya vamos superando su vídeo uno uno dónde está el perro uy marica el perro está con esta cuerda hombre y cuánto le tienen de gabela al perro ahí ya no es vio bro no es vioñero no corra no corra no corra alejalo ah uy gonorrea eso no cambiaron primer problema muchachos ahí hay un perro pero perro que ladra no muerde y ese no ha ladrado ese muerde de una uy no donde se sabe ese hijo de perro nos mata uy vean estas oficinas y un bozal eso fue por una ley de como de conservación ambiental entonces como para evitar tantas emisiones de gas y eso la sacaron perro no te he presentado como te llamas mi nombre es Juan yo fui el que invité a Chris aquí a meterse a si a Bavaria yo ya había entrado antes entonces es como estamos pasando por donde pasé la primera vez que entré bueno muchachos resulta que hay un perro que está allá un pinche eso es un Rottweiler ¿no? o eso que ahí está ya está en la casita entonces toca hacernos los maricas y pasar acá rápido porque esta cadena es la que une al perro el perro si se parece como a las escenas de los videojuegos de terror como toda banda de zombies si la verdad si el perro está allá sentadito vamos a hacer jale jale si está a hacer el comedor a hacer el comedor a la cocina están las dineras si quieren ver oh ok a ver no vamos y miramos a ver que hay de comida acompáñenme vale chichi usted sabía que ese malagüero orinaría en un baño que estaba andando ¿no? no le van a jalar las patas nos toca como por acá ¿no? si aquí derecho corriendo o pasar así como en tremáticas y después sí pasar llego que en tremáticas llego que el super salto yo sigo opinando que que me ha llevado las patacas ahhh vamos ¿de una así? si si toca correr hasta el blanco ajá si hasta hace hueco allá hombre ¿será que ya se fue? me siento como en un capítulo de recién nivel igual pero mierda yo con eso todo roto pero no voy a conectarlo parece que esta mierda era gigantesca vea esta mierda era gigantesca vea ah 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 muchachos esto está completamente abandonado pero son estructuras muy grandes vea desde acá se ve el agua ya acá vean hay un montón de goteras escombro estos son los bombillos las luces vean ese panorama que se tiene desde acá muchachos a la antigua fábrica de avaria ¿Venir a ir a acudiar aquí, no? ¿Venir a qué, bro? Para hacer el amor De aquí para abajo hay unos 30 métricos, ¿de qué? Pero yo creo que sí, bro Sí, la diferencia Mi único miedo en estos momentos es que la estructura colapse y me caiga y seguramente me muera De resto no tengo más sustos Me sentía más nervioso y con más miedo en el video del Tomás, güey, en el que hicimos en el manicomio En ese sentía más miedo, la verdad Bueno, hemos llegado al techo como de la fábrica Bueno, no sé qué parte sea esto, o fue más bien Pero esta es como la parte de las más altas Ahorita vamos a ir o a esa torre que está allá O a esa torre que está allá, aún no sabemos Y pues es un buen momento para almorzar ¿Cierto, Tomás? Sí, sí No recuerdo, dice, güey, es decir, qué almorzaste en el techo de la fábrica varia A eso le llamo un buen almuerzo, bro ¿Qué tal, Lisca? Bien, güey, se siente el rigor ¿Sí? Sí, obvio, porque estamos mentidos aquí de intrusos, bro Pero pues no hemos visto nada raro Bien, yo pues me puse nervioso con lo del perro, parce Eso me... Nada más de que me lo encontré de frente Porque yo me iba a meter allá en la casita y vi el perro ahí salido Uy, no Ah, bueno, eso es el perro, ¿no? Sí, esa parte ¿Esa parte fue la más intensa? Hasta ahora Y... Sí, hasta ahora Y a mí medio fue resto de miedo Porque no sabía qué tan larga tenía la cadena el perro Porque pues está la cadena que atraviesa toda esa parte Pero al perro, ¿qué tan larga tenía la cadena? Yo no sabía ver la cuerda, güey ¿No? No Cuando ustedes me dijeron, vean las puertas, yo... Uff, yo no la había visto Yo iba a salir a correr Donde uno haya distraído Parce, imagínense por ese hueco, ¿ah? Queda lindo Muchos grafitis, güey, se meten mucho a rayar, a grafitear Entonces sería cool venir a hacer un video rayando acá algo, ¿no? Sí Sería chimba Cuando yo subí de acá, en Ocasmo no me metí Varios grafiteros me escribieron ¿Sí? Como parcio yo estuve en tal lado Chimba, metes y graba Les presento Bavaria desde las alturas Obviamente todo está súper destruido Está lleno de humedad Da miedo como poner a veces el pie Porque puede que uno siga derecho Pero bueno, se los presento Vean muchachos, ese elevador No sé si se alcanza a ver el nivel de profundidad que tiene eso Pero demasiado Y hasta allá arriba ¿Nunca escuchó ese dicho? Lo de la punimanta ¿Eso es de cebada? Sí Chimba, arse Re grandes, güey Hemos llegado a la parte de los tanques de cebada Muchachos, pillen, eran estos Bueno, son estos No sé qué están haciendo Pues suspiro, se quitó la chaqueta Y empezó a sacudirla ¿Se acudirá? No No, no sé No, no se ve muy bien Está chipilando Pero venga, marico Se da mucha bolita ahí, Tomás Tomás, está haciendo ahí algo raro Pero no se alcanza a ver Porque esta cámara no tiene suficiente zoom Ahí sí hay un ceracho ¿Se hay un ceracho? Sí Ahí sí hay un ceracho Ahí sí hay un ceracho Entonces vamos Pero ya me cansé Pero qué rigor, ¿no? Pero Tomás, ¿no siente que la vez que estuvimos al manisco había como más rigor? La vibra La vibra, la energía, ¿no? Sí, claro Sí, ese día tenía miedo de que Tomás me empezara a gustar Ok, celador Nos estrellamos con un celador Y nos tocó salir a correr Tomás y yo cogimos por este lado Y los otros dos pudieron por allá ¿Y el Tomás cómo hace camuflaje? Creo que viene para acá Ahí sí, bueno, regamos El señor en un momento se vino hacia nosotros O sea, como que venía caminando hacia nosotros Y ya, viene hacia acá Tomás fue el que se dio cuenta ¿Qué? ¿Qué es el señor venía hacia nosotros? Yo lo vi Y usted ahí fue cuando Muchachos, ya hemos subido harto, ¿no? ¿Cuántos pisos hemos subido? Seguimos por ahí unos 6, 7 No sé, pero yo ya estoy subiendo No sé si se ve Se está subiendo Y queda más Y aquí hay uno Pero este se ve más Como con más rigor El espacio, vean el espacio Nosotros hemos llegado aquí a La Cuspide Esta torre yo no sé para qué la usaban Esta es la zona más alta de toda la fábrica Antigua de Avaria Y pues nada, vean este bistón Vean este bistón que tenemos Vean eso tan lindo que se ve Si se ve, bro Si no se suscriben, tienen huevo Uy, cero, peinado Ay, se parece a Hespirito, güey No te mando mucho antes Suscribes en el canal del Chris Este video Y estas cosas merecen mucho apoyo Por otro los 100 mil Gracias Si apoyan mucho al Chris Estos son experiencias que solo se vienen una vez en la vía O dos si nosotros queremos Sí, no, una chimbada Sigan a la Chris Y si me ponen, siguen a mí Epa, ahí pongo lista grande el parceiro Bueno muchachos Y pues ese es el famoso bosque Bavaria El que realmente hay como un problema Tengo entendido que este sitio O sea que esta fábrica Ahorita hace parte De una constructora que se llama Amarilo Si no estoy mal Entonces creo que aquí van a construir apartamentos Supongo que esto lo van a demoler prontamente Ojo que el perro, güey Ahí está, ahí está, ahí está Ay, hermano, que vay, manica Vámonos rápido No, ya tengo que correr, hermano Ya nos vio Por allá es, por allá Bueno, subimos por acá No, no, no ¿Dónde es que era la serie? No, rea, alguien nos vio Ahí está, ahí está Subámonos por ese hueco Subámonos por ese hueco que les dije ahí Ahí caemos apenas No muchachos, qué fuerte Yo creí que ya habíamos coronado Pero baila O sea, se ofendieron O sea, el man nos encontraron Ya saliendo O sea, por allá entramos Sí, ya teníamos que Habían, nos estaban rodeando ¿Usted sí pilló? Sí O sea, uno nos estaba vigilando Y apenas avisó Sí, es honesto, está Y había como cinco celadores con perros Y ahí cogieron al que nos estaba acompañando a grabar No, pues esperar que el chino salga No me te llamamos a mirar No, marica Esperar que le dicen al parcero Nos tuvimos que tirar del techo O sea, nosotros nos subimos por unas escaleras Y salimos por una ventana Eso estaba bloqueado Porque el parcero se fue para allá Y le dijeron O se queda quieto Le suelto al perro Y él se quedó quieto Marica Y nosotros nos devolvimos Y había una claraboya Y nos metimos por allá Yo fui el primero, marica Y luego jalando al Tomás Y a mí casi me comen Porque el man estaba ahí abajo Y el perro llega y me jala así re duro Y casi No, eso es todo muy loco Y el man nos estaba tirando piedras Entonces, marica Nos estaban tirando piedras a la cabeza Y vidrios Y que vaya Yo sé que yo no sé qué Nosotros Uy, que gonorrea Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Vamos a aspirar el video Calla, el parcero Puedo salir Parce severa Que chimba ¿Qué tal esa experiencia? Uy, qué rigor Yo sentí miedo Cuando casi me sueltan Ese rottweiler a lo bien Parce que Que comando yo no sé qué Sí, no sé Comando de No sé Una vaina así como Comando agresividad Yo no sé qué Que ese quieto El grito de los helachos Comando No, parce que Un chiste en medio De tanto rigor Uy, sí estuvo en shock Pero bueno, nada Sirvió bastante estar Sí, todo bien Yo me quedo quieto Lo que pasa es que Ayudó la personalidad De él muy pacífica Porque ya ellos Estaban muy violentos Yo si hubiera actuado Como a la defensiva Porque nos estaban tirando Vidrios, piedras De todo Y estaban groseros Porque estaban re Pero bueno Todo gracias a este perro Que no nos va a pagar Ni un solo peso Ese video Ya, juguito Y cigarrillos Cuando usted estaba Por allá El mando decía No, yo a ese mando Ni lo conozco Morieron Pero llegó Y se quitó La chaqueta Todo ese piro No, ese piro Fue el más bizaco Ahí cambiándose Yo me lanzé el techo Yo me lanzé el techo Los tres o como No, yo bajé por donde entramos Yo también Yo me tiré Pero ya en la rejita Como que me tiré así Y ya cuando vimos al man En el techo Y nosotros Sí, nosotros ahí Como Uy, no, venga Hagámonos los huevones Nosotros ahí Ay, ese bus me sirve Uy, parce Pero, no, muchachos Que video de locos Que chima Suscríbanse muchachos En serio Que severo Buena Nos vemos Chao pues A finalizar este video Como tres veces Es